Negociadores del Parlamento Europeo y de los 27 han alcanzado este martes un acuerdo para imponer el cargador único a partir de otoño de 2024 a una quincena de dispositivos electrónicos portátiles, incluidos teléfonos, tabletas, cámaras digitales, auriculares y consolas de videojuegos. La adopción formal del acuerdo por el Pleno del Parlamento Europeo y del Consejo está prevista para después de verano, lo que permitirá la entrada en vigor de las nuevas normas 24 meses después, en otoño de 2024. Uno de los objetivos de esta nueva legislación es reducir la basura electrónica en la Unión Europea y evitar que los consumidores tengan que adquirir cables y cargadores nuevos con cada compra de dispositivo, ya que a partir de la reforma el usuario podrá elegir con cada compra si incluir o no un artículo de carga. Según los datos de la Unión Europea, cada año se generan entre 11.000 y 13.000 toneladas de residuos electrónicos en el espacio comunitario y con la generalización de un cargador único, los europeos podrán ahorrarse unos 250 millones de euros en soluciones de carga innecesarias.